¡Hola chis! ¿Cómo están fantasmitas? Espero que estén muy bien. Yo estoy comiendo frituras azules y pica demasiado. Estoy sufriendo, pero ustedes no van a sufrir con este video porque hoy les traigo sus experiencias paranormales. Yo les dije que iba a traer como este tipo de videos. Bueno, más bien esta serie de videos más seguido porque ustedes me lo han pedido y además que tengo muchos correos de sus historias que quiero ir sacando para que no se me vayan atrasando. Y luego se me enojan y me dicen, pero ya te me di mi historia hace 7 años y yo sí de que sí, pero empecé mi canal hace como 4 o 5, así que por favor no me regañen tanto. De verdad, espero sacar más y más, mínimo unos 3 videos al mes sobre este tipo de videos. Y bueno, así que, como les dije, vamos a hablar de sus experiencias paranormales. Recuerden seguirme en mis redes, va a estar Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, en todos lados. Me pueden seguir en todos lados, tengo contenido nuevo. Ahorita acabo de publicar un TikTok. Muchos temas que no toco aquí los toco en TikTok de que son muy cortitos o cosas así. Entonces no ven lo mismo aquí que allá, entonces me pueden seguir por todos lados. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Ya saben que yo no me puedo tardar menos de 2 minutos en las intros. Lo siento, lo siento, lo voy a intentar, pero de verdad nunca puedo. Porque solamente tengo estos 2 minutos para saludarlos y pues ya saben. Pero bueno, entonces ya que les dije, recuerden que tenemos todavía, creo que esta es la última semana. ¿Sí? Sí, creo. Creo que sí. Creo que esta es la última semana para que se ganen las tarjetitas de Netflix cada domingo. Así que pues yo les recomiendo que me sigan, que den like a las últimas fotos y demás y con eso ya van a estar participando. ¿Ok? Entonces bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya? Los quiero mucho. Recuerden suscribirse con la lengua azul. Y ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, rápidamente antes de comenzar, recuerden que si ustedes me quieren enviar una historia en... Aquí en el link, abran la cajita de descripción. Aquí en el link. Sí, aquí en la cajita de descripción. Abran ahí y ahí está mi correo para las historias. Se llama historias paranormales marijo. Ahí me pueden enviar su correo. Si tienen casos además que no nada más sea lo suyo, sino de que oye, ve este caso en Facebook o en Instagram, ve una cuenta rara en TikTok o cosas así. También me lo pueden enviar por allá. Ahora sí, vámonos directo a la primera historia. Ok, así que la primera historia es de Nubia Itzel. Y ella nos cuenta algo muy raro. Miren, no sé si ustedes han escuchado como que el poder de las palabras, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, si tú vas por la vida diciendo es que me va súper mal, es que no sé qué, no sé qué, te va a ir así porque como que tú lo estás atrayendo. Es como el mismo poder, es como por ejemplo las personas que dicen, ¿no? Nosotros siempre vamos a estar juntos toda la vida y aunque nos mueramos siempre vamos a estar juntos. Y luego pasa de que muere una persona de esa pareja y al poco tiempo muere la otra. ¿Por qué? Pues porque, o sea, tanto se dijo en vida que eso iba a pasar que pues al final sí pasa, ¿verdad? O sea, que a lo mejor no querían como de que, ay, bueno, dos días después de que mi pareja se muera, yo también quiero morirme. No lo dicen así. Obviamente es como por decir, pero sí llega a pasar. Pues más o menos es lo que pasó. Porque su papá le dijo a los entes, pásenle, pásenle, así como de broma. Y sí pasaron. Todo empieza hace muchos años con ella. O sea, tiene como una historia con lo paranormal. Esto está padre. Cuando va como que de poco a poco, de poco a poco hasta que es ya mucho, mucho. El caso es que ella en diferentes etapas de su vida ha pasado cosas, ¿no? Por ejemplo, que les voy a decir. Todavía no era tan tan grande, pero ya. O sea, suficientemente grande para darse cuenta. O sea, estamos hablando de que ella estaba en secundaria cuando estaba en casa de su abuela. Cuando estaba en casa de su abuela y ella estaba acostada como en un sofá cama. No, total. Ella estaba totalmente así acostada. Y su espalda, pues obviamente estaba como a medio sillón, ¿no? Ella está así, totalmente recargada. Cuando siente como desde abajo, como si alguien lo hubiera hecho así. Pues obviamente lo que es el colchón se hace así. Y ella siente tal cual. Como si el puño, lo que sea, lo que sea que estaba como así de abajo. Haciéndole así, para arriba. Ella lo siente aquí en la espalda. Cuando ella siente... O sea, que imagínense. Ella estaba sola en casa de su abuela. Entonces cuando siente eso, salió pitando de ahí. Y no regresó después de muchos días. Porque decía, ¿qué me pasó? ¿Qué fue eso? No tienen perros, no tienen gatos, no tienen animales. ¿Cómo para qué haga eso? Y efectivamente sintió como si el puño lo hubiera hecho así. Y pues caía justo en su espalda. ¡Qué terror! Y ustedes preguntarán. Ok, y entonces ¿cómo empieza la cosa? Un día estaban todos en su casa. Sus hermanas, sus papás. O sea, todos vienen ahí pasando el rato. Cuando se abre como una puerta, no sé, si por el viento, si fue pues algún ente, lo que sea. Pero el caso es que se abrió una puerta misteriosamente, nadie la había tocado. Su papá se ríe y dice así como, sí, pásenle, pásenle, ustedes pásenle. Y todavía abre la puerta un poquito más y después la cierra. Pues les digo, sí pasaron. Porque a partir de ahí las cosas cambian. Porque su hermana empieza a despertarse por las noches. A medianoche, así tal cual, en la madrugada. Porque sentía que alguien le jala... Ah, primero sintió que le jalaron la pierna. Bueno, eso fue un día. Y sí se despertó y despertó a sus papás y todo porque sí fue así como impactante, ¿no? Después su papá comienza a despertarse diario con rasguños misteriosos. Y que sí, o sea, en la noche no lo tenía. Se levanta en la mañana y ahí está el rasguño. Su hermana, ahora, de que ahí me jalan las piernas, ahora me jalan el brazo. Pasaron más cosas. Por ejemplo, dejaron un espejo así como, pues boca arriba, ¿no? O sea, el espejo así para que no se rompiera, no se rayara. Al día siguiente, cuando literal todos dejaron el espejo, se fueron a dormir. El espejo estrellado. Como si en medio justo algo le hubiera pegado y pues ahí se estrelló. Estas cosas pasaban. La casa se sentía cada vez más y más y más pesada. Escuchaban cosas, veían cosas. Ya era insoportable. O sea, ya no lo aguantaban. Y encima, pues, los rasguños y todo eso. Ya era tanto que su abuela dice, a ver, ya estuvo bueno, voy a ir a limpiar la casa. Llevó, dice que así como, pues sí, cosas, ¿no? Para limpiar. Y les dijo, después de un rato de estar ahí, dale y dale, ya esta casa ya quedó, pues sí, ya quedó limpia. Y pues sí, ellos así como de que, ok, sí está raro. O sea, como que no creía mucho, pero efectivamente después de que su abuela hizo todo el ritual, no pasó nada. Y pasaron tres años y no pasó nada más ahí. Ningún incidente. Después de tres años, o sea, fue bastante tiempo. Algo hizo que Itzel una noche se despertara súper alterada porque sentía que la estaban viendo. Ya lo sentía en sueño, pero cuando se despertó sabía perfectamente de dónde sentía la mirada. Porque sí, alguien, o sea, pues sí, como si alguien sí la estuviera viendo y pues lo sentía en el sueño. Obviamente, pues se despierta y pues siente el cuarto súper pesado. Lo que hace es irse a dormir con su hermana. Otra vez empezaron las cosas raras. Su hermana, por ejemplo, soñaba si algo iba a pasar antes con algo de su familia. O sea, si alguien iba a morir, ella ya lo sabía antes de que pasara. Si iba a pasar algún accidente, ella también ya lo soñaba antes de que pasaba y pues sí, terminaba pasando. Ahora, ¿qué pasa con Itzel? Ella de repente comenzó a ver, ya saben, ¿no? Típico de que en la esquina así como que la sombra. Dice que veía, o sea, los describe como si fuera un encapuchado, ¿no? O sea, no les veía la cara, pero veía perfectamente la forma. Ya era tanto que le dijo su mamá, oye mamá, fíjate pues que estoy viendo esto y esto y pues así, así, así me siento y bla, bla. Su mamá lo que hace es así como de que, ¿otra vez los estás viendo de nuevo? Y ella así como, ¿cómo que de nuevo? Y dice, sí, es que ya de chica ya decías que veías así, tal cual lo que me estás diciendo, pero cuando eras muy chica. Ella ni siquiera se acordaba de que esto ya lo veía, entonces imagínense qué tan niña era. Ella empieza como a enfermarse. Anda cuenta, sale. Salía normal y ella regresaba como enferma con dolores de cabeza y eso le dijeron que era porque, pues sí, como que las malas vibras a ella se le pegaban. Y eso yo nunca había pensado, o sea, de repente cuando vas a algún lugar donde hay mucha gente, a lo mejor desconocidos y demás, pues sí me ha pasado que llegas como con dolor de cabeza así como, y se supone que es porque todas las vibras, pues como que tú las absorbes, sobre todo si eres, pues más susceptible, ¿no? Bueno, el caso es que ella descarga aquella aplicación que yo les dije que estaba usando, no sé qué, de que la pones y te va diciendo palabras. Y se supone que estás hablando con los muertos, pues, por ejemplo, o con algún espíritu que hay ahí. Lo curioso es que no le soltaba palabras, o sea, muchos pueden descargar la aplicación y decir, ay, te da palabras al azar, pero aquí no, no le daban ni una palabra, o sea, solo en ciertas partes de su casa le soltaba una que otra palabrita. Una fue sangriento, después, después de mucho tiempo le dijo otra de que era medicamento, pero les digo, solamente en ciertas partes de su casa, no en todos lados. Y ya, o sea, entonces era así como de que, ah, ok, entonces, pues seguramente o no hay nada muy interesante o que quiera hablar o algo pasó aquí, que pues algo pasó con medicina y sangre. Muchas personas me escribieron, me mandaron mails y me dijeron que también probaron la aplicación esta y que sí también tuvo algo que ver con lo que, algo que ya había pasado en su casa, así como nosotros. Brevemente les doy un resumen por Instagram, se los puse, pero, por ejemplo, mis hermanas aquí en este cuarto jugaron a la Ouija y demás y les dijo que de nombre era Kevin, la primerita palabra que me dijo esta aplicación cuando yo la abrí fue Kevin. Y cuando yo, y cuando mis hermanas me dijeron, ¿qué te dijo yo Kevin? Las dos se quedaron así de, ¿y yo qué? ¿qué les pasa? Es que Kevin fue con quien hablamos cuando jugamos a la Ouija y yo, oh, ok. Ok, la segunda historia la verdad sí me dio un poquito de miedo. Ya saben que últimamente está como top las experiencias externas con los animales. Ay Dios, por estarme comiendo las papas azules ya me dio ganas de estornudar. Como están top ahorita las experiencias raras con los animales, pues sí me da miedo. Aparte, pues no sé, ya saben que los perros y los gatos ven cosas que nosotros no vemos a simple vista. Y todos los animales, nada más ellos. Pero bueno, los que tenemos ahí a la mano, a la mano. O sea, de mascotas más comunes, pues son Perseats, ¿no? ¿Quién me mandó la historia? Tiene un nombre muy raro, pero creo que es Afton May. Espero que con eso ya sepa así, pues con los gatos de tu perrito. Pero bueno, nos dice que siempre ha tenido perros. ¿Por qué? Pues porque le gusta mucho. Todo pasa el día 21 de marzo, porque ese día fue el día que murió su abuelo. Ahora, tiene dos perritos, dos chihuahuas. Y esos chihuahuas, o sea, sus perritos, pues siempre, siempre están ahí, ¿no? O sea, siempre se están acompañando. Y dice que una es súper juguetón, una de las perritas o perritos, y el otro es como dormilón. Normal, ¿no? Ya tienen, o sea, tú conoces a tus mascotas. Tú sabes qué comportamientos tienen, qué comportamientos repiten, no sé. O sea, si será un perro, si será un gato, lo que ustedes quieran. Pero tú sabes qué cosas son normales en los comportamientos de tus mascotas y qué cosas no. O sea, tú más que nadie los conoces. Total, que dice que uno de los perritos duerme súper profundo, tanto que si lo llegas a despertar como que te gruñe. O sea, no se despierta y no se quiere mover para nada. Ese perrito que gruñe cuando está dormido, estaba dormido ya. Dice que eran 11, 12 de la noche, el perrito ya estaba dormido. Y bueno, también ya estaban así como que todos acostados en la cama. Y escucha que esta perrita empieza como a gruñir, como si la estuvieran despertando o moviendo. Entonces ella así como que pues quita las cobijas y de qué onda. O sea, pues, ¿quién lo está despertando? Todavía cuando estaba quitando las cobijas, esta perrita intenta morderla. Y ella así como a ver, relájate. Y ella le intenta tranquilizar y todo muy bien. La perrita como que intenta volver a dormir. Este comportamiento raro comienza a repetirse. Algo pasó esa noche, ¿no? El día que, la noche que murió su abuelo, que la perrita empezó a cambiar. Esos detalles de que siempre estaba dormida, de que gruñea y así. Algo pasó que fue diferente. Bueno, un día ya estaban dormidos todos. Y la perrita esta que dormía profundamente, otra cosa rara, se levantó y se, o sea, se salió del cuarto. La sigue a la perrita para ver pues que a dónde iba o qué. Porque pues les digo, se estaba comportando raro, ya tenía días comportándose extraña. Cuando se da cuenta que la perra lo que hace es meterse abajo de la cama. Y de ahí, desde el fondo de la cama, empieza a verlo, pero así como muy temeroso. Él empieza a decir así como que, ¿qué, qué, qué traes? Pues sí, el perrito empieza a llorar abajo de la cama. Y, o sea, nos manda la foto y se ve así como, pues sí, empieza a llorar. Cuando la luz empieza como, ya saben, como a titilar, ¿no? Así como a quererse apagar y prender. Cuando así de, ¿qué, qué traes? ¿Qué estás viendo? Cuando trata así como de estar viendo para abajo, como de voltear a ver qué onda. Si ve, alcanza a notar así, ya saben, ¿no? Con la esquinita del ojo de que había una sombra y como que se fue, se salió del cuarto. Este comportamiento de la perrita que se asustaba y se iba y gruñía así de la nada. O sea, siguió, siguió, siguió. Una vez su prima se queda a dormir ahí con ella y con las perritas. Y la perrita así de estar bien dormida. Les digo, eso era lo raro. Que tenía un sueño bien profundo. La perrita ya no se despertaba para nada. Y de repente se para con las orejas así, ya saben, súper puntiagudos de que algo están escuchando. Y se empieza a poner a ladrar y a gruñer. Esta vez la perrita no se calmaba. O sea, ella la agarra, la empieza así como, a ver, tranquilízate. La perra seguía y seguía y seguía, seguía como bastante histérica, gruñendo y ladrando. Total que como que la saca del cuarto así de que hay, a ver, ya, o sea, no, no sé qué onda. Regresa y su prima está pálida, 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 así, blanquísima, pálida. Y le dice que trae, ¿viste un fantasma? Pero así como de risa y ella así. O sea, o sea, sí. Dime que viste un fantasma sin decírmelo, pues así tal cual. Y bueno, desde que murió su abuelo, desafortunadamente, la perrita no volvió a ser la misma. Nunca volvió a dormirse igual, siempre se esconde abajo de la cama, gruñe y ladra a la nada en medio de la noche. Y bueno, yo quiero pensar, y yo había investigado, que los animales se comportan así generalmente cuando es un espíritu malo. Entonces, no sé si sea realmente una coincidencia que su abuelo muere un día y desde ahí el comportamiento del perrito cambia. O eso que dice que ve que una sombra y demás es realmente a lo que le está ladrando el perro. No es como de que, bueno, su abuelo, el espíritu de su abuelo, pues de repente se aparece por ahí. Porque, pues, bueno, el perro no tendría por qué ladrarle, ¿saben? Si es un espíritu bueno. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha pasado algo parecido así con sus perros o qué? Este último caso más bien son fotos paranormales. Pero aquí cabe hacer una aclaración. Bueno, no una aclaración, o sea, yo quiero meter en contexto. Yo he visto en TikTok ciertos videos donde dicen, ya saben, ¿no? O sea, hay un tren que dice así, ¿qué? Dime algo que hayas visto y que los demás, y que nadie te cree yo, ¿ok? Y uno de esos es como una figura en medio de la carretera así larga, 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 muy larga, blanca, así como si fuera un extraterrestre. Varias personas dijeron haber visto lo mismo y no estaban conectados unos con otros, o sea, no se conocían ni nada. Y lo vieron en contextos súper diferentes. Bueno, se me afigura algo parecido. Dice que, o sea, esta historia es de Fernanda Sánchez. Y dice que esto pasó hace como dos semanas más o menos, que eran aproximadamente casi las 11 de la noche y que la luna estaba súper bonita. Porque, pues sí, la luna estaba súper bonita. Cáncer. Eran casi las 11 y su mamá le dice, mira qué bonita, tómale fotos a la luna. Entonces, Fernanda corre por su celular, sale, ¿ok? Entonces, pues ellos toman varias fotos, sí, a ver la luna, se ve súper bonita, eso sí, ¿ok? Revisan las fotos y aquí les voy a poner una y otra. ¿Qué es lo que ven ahí? Para mí es la misma figura de la que les hablé hace unas semanas de las supuestas figuras raras que están apareciendo en Latinoamérica o este tipo como de extraterrestres que está, pues, por aquí, por todos lados. Que, les digo, ya, a mí me da más miedo topar una extraterrestre que un fantoma, sinceramente. Entonces, esto sí me da miedo. Digo, yo lo voy por ahí, pero no sé ustedes. Pero, efectivamente, se ve que ahí hay alguien y les digo, es propiedad de Fernanda. O sea, si alguien anduviera ahí, es obvio que sabrían, ah, es mi hermano, ah, pues, no sé, es mi papá, ah, pues, es, no sé, alguien que nos ayuda aquí en la casa. No sé, no había nadie. Y ahí se pueden ver, o sea, las fotos fueron tomadas al mismo tiempo porque solo en unas salen cosas raras. No sé, díganme ustedes, observen bien la foto y ahí me dicen si concuerdan con que es una extraterrestre o, pues, algo más. Y bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Nos vemos al siguiente y recuerden que los quiero mucho, ¿ok? Suscríbanse antes de irse. ¿Por qué YouTube ahí medio nos anda poniendo el pie? Ya llevo atorada en la misma cifra ya meses. Lo que pasa es que, o sea, y les he escrito realmente a YouTube, pueden ver también en Twitter, que les escribo y no me contestan. Entonces, no sé qué esté pasando. Sinceramente, yo creo que es un bug, pero ya duro demasiado. Sí, no importa la cantidad de suscriptores que yo suba al día. Sea uno, sea diez, sean quinientos, sean mil. Al transcurso del día, todo bien, todo bien. Al final del día, y ya me he dado cuenta que es justo a las siete de la tarde, se pierde esa cantidad. Totalmente, o sea, quedó igual. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si damos dos pasos y uno y medio para atrás? Dos pasos y uno y medio, o sea, no. Y les escribo y no me responden, entonces, pues, no sé qué onda. Entonces, pues, por eso estamos compitiendo con YouTube. Pero bueno, entonces, los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye. Bye.